Hola gente, hoy vengo con un proyecto algo más sencillo, una caja. Sí, sí, has oído bien, una caja, pero a medida para mis coches RC110 impresa en 3D. Hace poco fue la 3D Printer Party y cada año que voy me encuentro con el mismo problema, cómo llevar allí y luego volver a traer a casa todos mis proyectos sanos y salvos. Me cuesta mucho encontrar cajas donde vayan bien los coches, que no sobran mucho espacio, que no se golpeen entre ellos y que no se aplasten si pongo cosas encima. Así que decidí hacer unas cajas a medida con la ayuda de la impresión 3D. El objetivo era crear unas cajas que me sirvieran para transportar y almacenar todos los coches 110 que tengo, y los que vaya haciendo también, pero también que sirviese de expositor, por lo que debían poder apilarse. En cuanto a diseño, mi referencia principal han sido los baúles típicos que usan los músicos en los conciertos, para instrumentos, equipo de audio y demás. No dejan de ser cajas, pero muy resistentes con las esquinas y aristas reforzadas. La primera idea que se me pasó por la cabeza fue hacerla completamente en impresión 3D, pero eso iba a ser muchos kilos de material, muchos horarios de impresión, además de muchas piezas que luego habría que atornillar o pegar, así que se me ocurrió combinarlo con tablero de madera. Quizás lo más fácil habría sido hacer cajas de madera directamente, cortar las tablas, encolarlas y poner unas bisagras, pero yo quería darle un plus de funcionalidad, además de tener la posibilidad de poder desmontarlas si fuese necesario. Así que me fui a Fusion y empecé a probar cosas. Aunque antes de enseñártelas te voy a contar una cosita sobre el patrocinador de este vídeo. Llevaba mucho tiempo queriendo cambiar la mesa donde grabo, y hace poco la gente de FaceSpot me propuso enviarme uno de sus escritores elevables para que os lo muestre. Yo ya conocía la marca, la verdad es que soy una pasada, y estaba deseando tener uno. En concreto a mí me han enviado el E7, pero tienen un montón de modelos diferentes. Cuando lo pedimos nos llegan dos cajas, por un lado la primera caja va el tablero, que hay un montón de materiales diferentes y tamaños donde elegir, pero yo me he quedado con el acabado bambú, en la medida más grande que tienen. Y por otro lado en la otra caja tenemos las patas, que yo las he pedido en negro. Se monta muy fácil, lleva unas instrucciones bastante claras y en un ratito lo tienes listo. Incluso el tablero lleva agujeros para los tornillos para que no haya error. Cuando la compras puedes pedir también varios extras, yo he pedido las ruedas. De base vienen unas patas regulables en altura, pero yo quería la mesa para el taller y necesito poder moverla fácilmente. Así que he intercambiado las patas por estas ruedas. Y ya lo tenemos. Con estos mandos de aquí podemos controlar la altura de la mesa. La altura parte desde los 58 centímetros y la podemos levantar hasta 1 metro 23. Y puede soportar hasta 125 kilos, que la verdad es bastante, puede conmigo. En cuanto al manejo, muy fácil. Podemos hacerlo a mano con las flechas dejando las pulsadas hasta que lleguemos a la altura que queremos. O podemos guardar 4 alturas diferentes. Para que solo sea darle un toque y la mesa se coloque a la altura que le hemos guardado. Otro extra que yo he pedido son estos enchufes. Normalmente en esta mesa probé impresoras 3D, utilizo el soldador, la pistola de cola termofusible y me viene genial al tener estos enchufes debajo de la mesa. Normalmente estos escritorios se usan para tener el ordenador. De esta forma puedes elevarlo y trabajar de pie un rato y estirar la espalda. Pero yo os quería mostrar otros usos. Lo he puesto en el taller porque me ayuda mucho a grabar. Me sirve para hacer planos diferentes como paneos verticales. O si quiero hacer un plano picado, a veces la altura del trípode no es suficiente. O si lo es, la cámara está muy alta y me tengo que subir a una escalera para poder trabajar. De esta forma bajo la mesa hasta abajo y puedo grabar sin problema. O incluso al revés, también puedo levantarlo para grabar desde abajo. La verdad es que me da mucho juego. Por cierto, también puedes pedir solo las patas y utilizar un tablero que ya tengas. Yo lo he cambiado por un igual al que llevan el resto de mesas que tengo en el taller, simplemente para que vaya a juego con el resto. La distancia entre las patas también se puede ajustar, así que te puede valer casi cualquier tablero que puedas tener en casa. Y luego también lleva otros detalles. Por ejemplo, la mesa de teta si se choca con algo y se para por seguridad. Lleva un hueco para ocultar cables que si pones un ordenador viene muy bien. Es bastante robusta y estable. Tienen bastantes accesorios como soportes para monitores, guías de cables, cajones... En definitiva, es una pasada de escritorio. Y por último, mencionarte que desde el día 9 hasta el 15 de mayo tienen descuentos por el día de la marca. Yo le echaría un ojo. Solo me queda dar las gracias a FlexSpot por patrocinar este vídeo y ahora sigamos. Bien, ¿por dónde íbamos? Estábamos en Fusion. Lo primero que hice fue diseñar unas esquinas, que con dos piezas pudiese agarrar tres tableros, uno por cada esquina. Estos tableros iban a ser de 3 milímetros, que es una medida bastante común, no son muy gruesos pero esto hace que no pesen mucho. En un principio, solían ir cogidos por las esquinas con estas piezas y tres tornillos cada una, pero estos tableros, además de ser ligeros, son algo flexibles, y me da la sensación de que no iba a quedar una caja muy rígida. Así que una opción era coger tableros de madera más gruesos, pero esto también haría que pesase mucho la caja. Así que nada, al final decidí reforzar todas las aristas con piezas impresas y diseñé otras piezas de unión con tornillos en el centro. Y para terminar de unir todo, hice unos ángulos que encajan con el resto de piezas y terminan de cerrar todas las aristas. A estas les he diseñado unos encajes para que no sea necesario usar más tornillos. Y así quedó el diseño, vamos a imprimirlo, os enseño como se monta y os cuento más cosas. Todas las piezas tienen una cara plana para imprimir, está pensado para que imprimiéndolas en esa posición no haga falta soportes, ya que algunas piezas tienen pestañas y zonas que quedan flotando si lo colocamos en otra posición. La posición de algunas quizás de primeras no parece la más lógica, pero créeme que está pensado. Para imprimirlo he usado pelea 850 para que aguante un poco mejor el calor del coche en los viajes, pero realmente con pelea normal es más que suficiente. ¡Suscríbete al canal! Y estas son todas las piezas que forman la caja. Vamos a cortar ahora los tableros y ya empezamos a montar. La madera es MDF de 3 milímetros, lo mejor será cortar las piezas con una sierra circular o pedirlas ya cortadas a medida para que los cortes sean perfectos, pero si como en mi caso tú también tienes solamente una simple sierra de calar, también nos vale. Ten en cuenta que luego los cortes van tapados con las piezas impresas y quedará igual de bien. Aún así para refinar un poco los cantos le he dado una pasada con esta lija. Las medidas exactas de los tableros te las dejaré en la descripción del diseño, pero básicamente necesitamos dos piezas cuadradas que son los laterales y por otro lado cuatro más alargadas, aunque una de ellas es algo más estrecha. Luego te cuento por qué. Bien, pues con todo listo empezamos a montar. Vamos a empezar por las esquinas inferiores, las de la base, que son las cuatro que tiene este saliente que son las patitas de la caja. Además dos de ellas tiene una de las caras sin agujero para tornillo, esas son las caras que van al frontal de la caja. Para empezar colocamos una esquina en su sitio y nos ayudamos con una broca de 3 milímetros para hacer un agujero, esto es para después pasar el tornillo fácilmente. Y después colocamos una de estas escuadras con una tuerca. Lo siguiente es uno de estos ángulos, uno de los que llevan estos salientes, que después verás para qué sirven. Y seguidamente, otra esquina. Igual te estás preguntando que por qué no hago todos los agujeros primero y luego solo colocar piezas. Bien, pues te explico. Eso podríamos hacerlo si el tablero fuera perfecto, pero como lo he marcado y cortado a mano, los cortes no son totalmente rectos y las medidas seguramente valen algún milímetro. Así que es mejor de esta manera para evitar y disimular errores. Son las propias piezas las que te dicen dónde hacer el agujero y no hay error. Vale, pues seguimos avanzando. Ahora toca otros dos ángulos y otras dos piezas de unión. De estas últimas hay dos tipos, con dos agujeros en una cara y con cuatro agujeros. La cara que no lleva agujeros va en el frontal de la caja, igual que las esquinas que tampoco llevan agujeros en una de las caras. Y la de los cuatro agujeros va por detrás. Bien, pues es todo el rato igual. Ángulo, esquina, atornillamos, por el interior colocamos tuerca con escuadra, así hasta tener la base. Realmente el montaje es muy sencillo, solo hay que prestar atención a la posición de las piezas, ya que algunas parecen iguales entre sí pero son ligeramente diferentes. Vamos ahora a por uno de los laterales. Como las piezas de abajo ya están sujetas solo tenemos que encajar el tablero y atornillarlo. Los ángulos verticales son de los normales, y el superior también tiene que ser de los que tienen esos salientes. Y es muy importante fijarse en las esquinas. De las superiores también hay dos con una cara sin agujero para atornillo, pero además tienen una apertura. Por aquí deslizará después la tapa frontal de la caja. Pero ahora seguimos por la trasera y el otro lateral, que igual, encajamos los tableros, atornillamos y vamos colocando piezas. ¡Gracias! ¡Gracias! En este punto colocamos todo, pero dejamos al menos una de las esquinas sin atornillar. Es simplemente para poder colocar el tablero superior, que por cierto, el tablero superior será el que comentaba al principio que es más estrecho. Es simplemente para dejarle paso a la puerta cuando cerremos la caja. Tampoco hay que atornillar esta esquina de momento, primero vamos a acabar el frontal, que el frontal será la puerta, es la parte que podremos retirar fácilmente para acceder al interior de la caja. Simplemente lleva estas piezas que deberemos atornillar lo más centradas posible. Estos son los dos únicos ángulos que llevan agujero para atornillo. Además llevan estas piecitas por detrás para alojar las tuercas. Ahora encajamos la puerta y ahora sí podemos atornillar la última esquina que nos faltaba. Lo dejo para este momento para poder dejarle algo de espacio a la puerta. Así dejo el hueco justo para que pueda entrar y salir sin rozar. Y para terminar le voy a colocar una cincha a modo de asa. Esto nos sirve tanto para colgarnosla del hombro como para unir varias cajas entre sí. Así es como queda, pero hay un problema. Los coches al hacer cosas con ruedas van moviéndose dentro de la caja y golpeando contra las paredes. Así que he diseñado un soporte. Se imprime en tres piezas y se une a modo puzzle. Entra a presión. Y con esta pieza lo sujetamos a la base. Llevo unas pestañas a modo de carraca para poder deslizarlo hacia delante y hacia atrás, para centrar el coche dentro de la caja. Este soporte es especial para mis chasis, el DKS Basic, que es el que lleva en todos mis diseños 1.10. Pero si en algún momento creo otros chasis, también diseñaré su soporte específico. El coche queda con las ruedas sin apoyar en el suelo, lo que viene bien para que las ruedas no se deformen si los tenemos guardados. Las ruedas están impresas en TPU, el coche pesa y las ruedas se quedan albastadas con el peso del coche. Y con el paso del tiempo quedan deformadas. Esto pasa tanto con los neumáticos como con el resto de piezas en TPU que lleva mi chasis. Así que mejoran el aire. Bien por solo tenemos que atornillar el soporte en el centro de la base y colocarlo en la posición que queramos. Ahora si, el coche no golpeará con las paredes durante los transportes. Tal cual está, estas cajas van perfectas para transportar, almacenar, me han venido genial para llevarlo todo a la 3D printer party. Pero vamos a darle ahora un toque más guay. Como os decía al principio del vídeo, mi intención era también que me sirvieran de expositor, así que he hecho algunas transparentes. Para ello he comprado unas planchas grandes de polestireno de 2mm. Los suyos hubiesen sido de 3, pero además de que no encontré, cuanto más gruesas son las planchas de este material, más caro también. Así que me he apañado con el de 2mm. Para cortarlo lo que mejor me ha funcionado es un cúter. Le doy unas pasadas para marcar y partiéndolo se corta bastante bien. Además cuando le cojas el truco los cortes quedan súper limpios. Pero bueno, en caso de que los cantos no queden tan bien, no te preocupes, luego quedarán ocultos. ¡Gracias! 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 Como el diseño está pensado para usar planchas de 3mm, he añadido al diseño estos separadores de 1mm. Así que si usas madera, polestireno o cualquier otro material de 2mm como yo, tendrás que colocarlos entre las planchas y las escuelas interiores. Esto va un poco al gusto, pero no es necesario hacer toda la caja transparente. Yo he combinado madera y polestireno. Podemos hacer solo la tapa frontal transparente o frontal y laterales, ya digo, al gusto. Para la party yo hice esta que es totalmente transparente menos la base y la cara superior, pero luego he hecho otras con la trasera también en madera. Lo bueno de esto es que las combinaciones son infinitas. No solo puedes hacer las piezas impresas del color que quieras, sino que puedes pintar la madera, crearle un fondo a modo diorama, utilizar vinilos para personalizarla, lo que quieras. Incluso no tienes que usarla para poner un coche, puedes poner cualquier otra cosa. Además, para terminar de rematar este proyecto, le he añadido estas luces en la parte superior. Son unas tiras LED con sensor de movimiento que están pensadas para los armarios de casa, pero puedes dejar la luz fija y así no se apaga, y queda algo así. Además lleva unos imanes para poder quitarla fácilmente para poder cargarla. También me parecía guay aprovechar el sensor de movimiento para que se encendiese la luz cuando te acercas a mirar, pero resulta que el sensor no funciona a través del metaquilato, pero bueno, está guay igual. Y así han quedado, lo que mola es que se pueden usar para cualquier coche escala 1-10 o para cualquier otra cosa. Y nada más por hoy, espero que os haya gustado este proyecto. Es algo que simplemente se me ocurrió para poder llevarme todo cómodamente a la party, pero muchos me preguntasteis allí por las cajas, así que he decidido compartir el diseño con todos vosotros. Si ya has comprado o compras alguno de mis diseños, ya sea cualquiera de los dos de Lorient o el Challenger, este diseño es gratis para ti. Estará a partir de ahora incluido en los archivos, solamente vuelva a descargar el diseño y lo tendrás. Y si solamente quieres la caja, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Así que nada, te recuerdo que tienes toda la información en la descripción de este vídeo, enlaces al diseño, componentes, todo. Y solo me queda pedirte que me dejes tu opinión sobre este proyecto en los comentarios, que aunque es más simple, creo que es muy útil. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.